No te quedes y festejar a mamá. Disfruta de nuestra transmisión en vivo este domingo 10 de mayo a partir de las 5 de la tarde por Turpicumbia, la radio por internet. Se presenta Calunga y su era digital. Grupo Santa Fe, Grupo Poetas Muertos, Salterio Libres, Solista Jaime Pestaña Ramírez, La Voz Romántica de José David, Rondaya Nuevo Amanecer y muchos invitados más. Invitan a Barrotes Castillo, Pollería Lolis, Restaurante Santanita, Panadería San José, Florería Saori, Mueblería Oriental, Doctora Caridad, Recuerditos y Regalos Rocco, Cocina Económica Doña Guille, Comedor El Centro del Hotel Cristal. No lo olvides, conéctate por internet en Facebook, por Turpicumbia, la radio por internet. Habrá regalos para todas las mamás que se conecten.